Paso ahora al análisis de la segunda parte de El Manifiesto Comunista, escrito por Marx y Engels en el año de 1848. Esta segunda parte se titula Proletarios y Comunistas, pero en realidad no aborda específicamente este tema, sino que es más bien una respuesta de Marx y Engels a las objeciones que se hacen frecuentemente al comunismo. Recordemos que inicialmente Engels había ideado el manifiesto como una especie de catecismo político, estructurado en base a preguntas y respuestas que podrían ser fácilmente memorizadas y comprendidas por el proletariado. Un poco más adelante voy a hablar de esto. Entonces, la segunda parte es una reminiscencia de este proyecto de Engels. A través de una serie de objeciones hipotéticas, se busca presentar al lector los postulados teóricos y políticos del comunismo que, según se nos dice, cito, no han sido inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo, sino que reflejan los intereses de todo el proletariado. Página 596. Bien, se trata en realidad de cinco objeciones que voy a describir brevemente. La primera objeción a la que quieren responder Marx y Engels es la siguiente, cito, se nos ha reprochado a los comunistas el querer abolir la propiedad personalmente adquirida, fruto del trabajo propio. Esa propiedad que constituiría el fundamento de toda libertad, actividad e independencia personal. Fin de cita, página 596. Es decir, que los comunistas no serían más que una banda de ladrones resentidos que quieren despojar a los propietarios de aquello que legítimamente han obtenido con su trabajo y su esfuerzo personal. Los comunistas entonces serían enemigos del trabajo honrado, enemigos de la libertad humana, pues no entienden que la propiedad es el fundamento mismo de la independencia frente a toda forma de esclavitud. Los comunistas son entonces enemigos de la humanidad. Frente a esta primera objeción, Marx y Engels hacen gala de sus conocimientos de economía política para mostrar que la propiedad privada no es la simple expresión del trabajo individual y del esfuerzo personal. Por el contrario, la propiedad privada es una institución económica que se ancla en un tejido de relaciones sociales que no dependen del individuo ni de su esfuerzo personal. Ya esta idea, recordemos, había sido presentada por Marx en los manuscritos. La propiedad privada no está al comienzo de la historia, como afirman los economistas políticos burgueses, sino que es el resultado del trabajo alienado. Pero aquí, en el manifiesto comunista, ya no se habla más de trabajo alienado, sino de la contradicción entre el capital y el trabajo asalariado. Página 597. Esto significa, en primer lugar, que toda propiedad es capital. Es decir, cito, un producto comunitario que sólo puede ser puesto en movimiento por la actividad conjunta de muchos miembros de la sociedad. Página 597. Entonces, aquí Marx, nótese, no identifica inmediatamente el capital con la plusvalía, como hará en sus escritos posteriores, sino que el capital es un producto social en sí mismo. El capital no es, pues, una potencia personal, es una potencia social. Página 597. Ahora bien, el problema es que ese capital, que es en sí mismo social, se haya vinculado a una sociedad de clases, con lo cual la propiedad se convierte en propiedad privada. Esto es, está al servicio exclusivo de unos intereses de clase. Es la propiedad privada lo que señala el rasgo distintivo de las clases dominantes a través de la historia. Que este argumento lo presentaron ellos en el apartado primero del manifiesto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la propiedad privada en las sociedades modernas? Que el trabajo de los obreros se ha convertido en instrumento para acrecentar la propiedad privada del capitalista. He ahí la contradicción entre trabajo y capital. A medida que el obrero trabaja, empobrece su vida y contribuye a enriquecer al capitalista. Es la idea básica del trabajo alienado, que ya veíamos en los manuscritos, pero formulada ahora en otro lenguaje, pues, acuérdense que Marx ha abandonado la noción foyerbaquiana de ser genérico. Cito. Lo que el obrero asalariado se apropia por su actividad, sólo basta para la reproducción pura y nuda de su vida. Página 597. Es decir, que el obrero no vive para sí mismo, sino para acrecentar un capital del que él no puede participar. Entonces, vuelvo a la objeción. ¿Qué significa que los comunistas busquen abolir la propiedad privada? ¿Estarán ellos atentando contra la libertad humana? ¿Son unos ladrones? Todo lo contrario. Es la propiedad privada misma la que, en las relaciones de producción capitalista, atenta contra la libertad humana. La libertad de los obreros. Por eso el comunismo, en nombre de la libertad, no abstracta sino real, quiere que el trabajo acumulado sea un medio para ampliar, enriquecer y mejorar el proceso vital de los trabajadores. Página 597. Dignificar la vida del trabajador y hacerlo libre. Ese es el objetivo final del comunismo. Pues el robo no es la abolición de la propiedad privada, sino al revés. Como lo dijo Proudhon, el robo es la propiedad privada misma. Ella roba al obrero su fuerza vital, lo empobrece física y espiritualmente, hace del trabajo no un medio de vida, sino un instrumento de muerte. No es por tanto en contra de la libertad humana que se levante el comunismo, sino en contra de la libertad de unos para explotar el trabajo de otros, para robarles el fruto de su trabajo. La abolición comunista de la propiedad privada significa entonces que el trabajo ya no podrá convertirse en capital. Es decir, significa la negación de la contradicción entre capital y trabajo. El trabajo redundará no en riqueza para el capitalista, sino en riqueza para todos en el comunismo. No es que se le quite a nadie la oportunidad de apropiarse de los frutos de su labor, como acusan los burgueses a los comunistas, sino que es todo lo contrario. Cito. El comunismo no le quita a nadie el poder de apropiarse de productos sociales. Solo le quita al capitalista el poder de juzgar el trabajo ajeno mediante esta apropiación. Fin de cita, página 590. Bien, de aquí viene una segunda objeción, que es la siguiente. Cito. Con la abolición de la propiedad privada cesaría toda actividad y sobrevendría una holgazanería general. Página 598. Es decir, que lo que buscan los comunistas es una sociedad donde ya nadie trabaje, donde ya nadie haga nada, donde la pereza sea lo que domine. Entonces desaparecería el estímulo para trabajar y nadie se beneficiaría de ese tipo de sociedad. La respuesta que ofrecen Marx y Engels es la siguiente. Los capitalistas son los que no trabajan, pues otros trabajan para ellos. El comunismo no es una forma de organización social donde no haya trabajo, sino una donde no hay división del trabajo, que es algo completamente distinto. Esta idea ya la habíamos visto aparecer en la ideología alemana. En el comunismo no habrá cazadores, pescadores, literatos, etcétera, porque cada uno puede llegar a hacer todo eso al mismo tiempo. Habrá ciertamente trabajo, labor, pero será siendo, porque seguirá siendo necesario, obviamente satisfacer las necesidades de la sociedad, pero ese trabajo ya no será asalariado, sino que será un trabajo comunitario. Bien, vamos a una tercera objeción ahora. Al proponer que la educación social tenga primacía sobre la educación privada, el comunismo busca la abolición de la familia y propone en cambio introducir la comunidad de mujeres. Páginas 599 y 600. Ya habíamos escuchado algo de esto en los manuscritos, recuerden, a propósito de Proudhon. Marx ahí acusaba a Proudhon de querer introducir la comunidad de mujeres, favoreciendo de este modo la abolición de la familia, que es la comunidad primera, el comunismo entre hombre y mujer, el amor entre hombre y mujer, y legitimando de este modo la prostitución de las mujeres. Pero ahora el argumento es utilizado de otro modo en contra de los comunistas. En primer lugar, Marx y Engels no proponen aborrir la familia como tal, sino aborrir las relaciones intrafamiliares de dominación al interior de la familia burguesa, en donde la mujer es esclava del hombre burgués. Cito. El hombre burgués ve en su mujer un mero instrumento de producción. Páginas 600. Esto quiere decir que la familia burguesa reproduce un tipo análogo de sujección a la que el capitalista ejerce sobre los trabajadores. Tanto la mujer burguesa como el proletario son instrumentos de producción. Es decir que en el seno de la familia burguesa, la mujer está proletarizada, a la vez que el proletario, desarraigado de su entorno familiar, ni siquiera tiene familia, dicen Marx y Engels en la página 599. Lo que dicen entonces es que el matrimonio burgués se corresponde perfectamente con las relaciones capitalistas de producción. Y ya veremos por qué. Pues porque es el instrumento de la transmisión de la propiedad privada de padres a hijos. La mujer funciona aquí en la práctica como propiedad privada del hombre. Pero abolida la propiedad privada, se producirá inmediatamente la liberación de la mujer. Por eso la burguesía, cito, no sospecha que se trata precisamente de abolir la situación de las mujeres como meros instrumentos de producción. Fin de cita. Página 600. Bueno, acá hay muchas cosas que discutir, pero no voy a entrar en tantos detalles porque esto es un gran debate incluso al interior del feminismo. Solamente quiero hacer un par de comentarios al respecto. ¿Es Marx una especie de percursor del feminismo? Yo diría que indudablemente no. En su propia familia, Marx reproducía las mismas relaciones que él tanto criticaba. Su esposa era negada y entregada de las labores domésticas conforme al modelo del matrimonio burgués. Recordemos que Marx se casó con Jenny von des Fallen, que era una hija de un aristócrata de la ciudad de Trier. En todo caso, su concepción de la emancipación femenina era básicamente economicista. Es decir, creía que tal emancipación era dependiente de los cambios sociales en un nivel estructural, subestimando las relaciones de poder en pequeña escala. En todo caso, hay que reconocer que el manifiesto hace referencia a temas claves del feminismo de hoy, tales como la división sexual del trabajo, es decir, el hecho de que las mujeres sean mal pagadas o que sus trabajos tengan que ver con la limpieza, los cuidados, la gastronomía, etc. En la ideología alemana, recordemos que ya Marx hablaba de la esclavitud latente en el seno de la familia, el hecho de que la mujer y los hijos sean los esclavos del marido, y remitía esta situación a una arcaica forma patriarcal de relación. No obstante, tanto aquí como en el manifiesto comunista, tales alusiones a la dominación de la mujer no pasan de ser meros eslóganes, me parece, pensando más en atacar a la burguesía que en meditar seriamente acerca de la desigualdad de género en sí misma. Le preocupaba el hecho de que la burguesía sacrificara a la mujer y los hijos, pero no parecía preocuparle en absoluto que los proletarios hicieran lo mismo. Pareciera que la dominación de la mujer fuera para él tan solo un problema de clase. Bueno, pasemos ahora a una nueva objeción. ¿A dónde estoy? A una cuarta objeción. Es la siguiente. Cito. Se ha reprochado a sí mismo a los comunistas que querrían acabar con la patria y con la nacionalidad. Fin de cita, página 600. Objeción grave en ese momento, cuando empezaban a florecer los nacionalismos, por ejemplo, en Alemania, a raíz de las invasiones napoleónicas, empieza a generarse un gran movimiento nacionalista. Y estos nacionalismos de toda Europa recuerden que conducirían hasta la Primera Guerra Mundial. Ya en la ideología alemana, decían Marx y Engels que el comunismo no era un movimiento nacional, sino internacional. Pero en realidad, y acá viene la respuesta de ellos, es el capitalismo el que disuelve todas las pertenencias nacionales, como lo dicen en algún pasaje de la ideología alemana. Cito. Mientras que la burguesía de cada nación sigue manteniendo sus intereses nacionales aparte, la gran industria ha creado una clase que en todas las naciones se mueve por el mismo interés y en la que ha quedado ya destruida toda la nacionalidad. Página 52 de la ideología alemana. Es decir, que es la gran industria capitalista la que en realidad está acabando con los principios de la nacionalidad. Entonces, aunque es verdad que los obreros no tienen patria, como se decía en la ideología alemana, por el momento deben elevarse a clase nacional mediante la conquista del poder político. Y acá viene otro texto muy importante que también quiero leer y que ya había mencionado yo algo de esto en mis comentarios a la ideología alemana. Dicen Marx y Engels lo siguiente. En la página 602 dicen lo siguiente. Vimos ya cómo el primer paso en la revolución obrera es la elevación del proletario a clase dominante, la conquista de la democracia. El proletariado utilizará su dominio político para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado. Es decir, del proletariado organizado como clase dominante para incrementar con la mayor rapidez posible la masa de las fuerzas productivas. Es decir, volvemos al tema de que aunque es verdad que el objetivo del comunismo es ser una clase universal y que la revolución debe ser una revolución mundial, Marx y Engels, sin embargo, están trazando un programa político por pasos, digamos, por etapas, en donde una de esas etapas será la conquista del Estado, la toma del poder a nivel del Estado. Entonces, esto es lo que acabo de leer, la conquista de la democracia, como dicen ellos. Es decir, hay una propuesta política en la que, por el momento, el objetivo de la lucha proletaria es servir como una clase nacional. Primero nacional, primero la conquista a nivel del Estado nacional y luego, más adelante, en un segundo paso, ya pasar al tema de la revolución internacional. Bien, paso a una quinta y última objeción. Los comunistas historizan demasiado rápido todas las cosas. No entienden que existen ideas universales en sí mismas, tales como la justicia, la libertad y la moral, que son comunes a todas las situaciones sociales. El comunismo suprime las verdades eternas. Es decir, es una crítica, una acusación de relativismo moral y epistémico que se le está haciendo al comunismo. Bien, frente a esta objeción, Marx y Engels responden en que no hay verdades eternas, es cierto, que no hay verdades universales en sí mismas, sino que lo que hay es una universalización de las ideas de la clase dominante. Esto es muy importante. No hay universalismo, pero sí hay universalización. Cito. Las ideas dominantes de una época fueron siempre las ideas de la clase dominante. Página 601, eso ya lo habíamos visto en la biología alemana. Y estas ideas, tenidas en un momento como universales, cambian en la medida en que cambian las condiciones materiales de vida. Son, pues, ideas históricas. Lo cual significa que ideas tales como las de libertad e igualdad no son universales en sí mismas, sino que son producto de la universalización de intereses. Es decir, de la universalización que hizo de ellas una clase que fue capaz de presentar su interés particular como el interés de toda la sociedad, incluso como el interés de la humanidad entera. Tenemos entonces que aunque Marx rechaza el universalismo, defiende la universalización de intereses como gesto por excelencia de la política. Tal como se ve, como se vio ya en la sección primera, en la página 591, y en la ideología alemana, quiero recordar acá que hay la cita donde decía Marx, toda clase que aspire a implementar su dominación tiene que empezar conquistando el poder político para poder presentar su interés como el interés general. Decía en la ideología alemana. Y exactamente esto es el manifiesto comunista, la entrada de los intereses de un sector particular de la sociedad en la lucha ideológica, tratando de presentar esos intereses como los intereses de toda la sociedad, inclusive también de toda la humanidad, el comunismo. Entonces, la objeción de que los comunistas desechan toda idea universal es en parte cierta, pero a ello debe añadirse que reconocen el valor político de la universalización de intereses. No hay que confundir entonces universalismo con universalidad. De hecho, la tesis de Marx y Engels es que el partido comunista debe universalizarse. Primero a nivel nacional, como dije, a través de la conquista de la hegemonía política local, y después a nivel mundial a través de la revolución comunista. Este es precisamente el objetivo al que apunta la segunda mitad de la segunda parte del manifiesto.